¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Capítulo especial de vuestras jugadas En este caso son jugadas Únicamente con la nueva animación De la Deagle He hecho un top jugadas que espero que os guste de corazón Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver las jugadas que habéis hecho Con la nueva animación ¡Let's go! Antes de empezar a ver las grandes jugadas que habéis traído Os voy a enseñar el mayor fail que he visto en mucho tiempo Decidme en los comentarios si creéis que es culpa del servidor O de la persona que está jugando Vamos a verlo porque es flipante como veis Está haciendo la nueva animación Todo perfecto Ha visto a una persona ¿Qué es esto? Y el otro no se entera Pero ¿Cómo puede ser eso posible? ¿El otro dónde tiene los cascos? Yo cuando he visto esta jugada He flipado literalmente Pero bueno Vamos a ver las mejores jugadas En este caso vamos a empezar con el top 6 Clip de Alberto CL32 Como veis está en Mirage En este caso está haciendo la animación La ha empezado en la zona de corta Y... La mete a la persona Que estaba en Tetris Un clip Que tenía muy poquito Espacio para dar esa bala Y lo ha hecho muy bien Así que enhorabuena Con este top vamos a aprender Cuánto tarda la animación Y desde dónde podríamos empezarla Para que acabe bien ¿Vale? Que es muy importante El timing Buen clip Alberto Número 5 Eloy 2 tabs Vamos a verlo Está en el mapa de caché Justo le empieza En la entrada de A Está en Main Deja toda la animación Y justo cuando acaba Mete ese tiraco A la persona que estaba En coche Nos ha enviado Otro clip De una ronda Totalmente distinta Bando terrorista De nuevo Y como veis Ahí ha cortado la animación Porque se lo ha encontrado Y hace esas dos bajas Muy, muy bueno Vamos ahora Con un clip De Adex En este caso Estamos en Inferno No sé A qué calidad Me lo ha mandado Porque estoy viendo Un cuadrado Literalmente Esto no es 720 Pero vamos a verlo Estamos en Inferno Zona de banana Bando CT Ejuuu Ese tiro A la persona Que estaba justa Asomando a la zona De rampa Muy bueno Adex Top 3 Aquí ya empieza Lo bueno Alejandra Acevedo Mi primer tiro Con la animación Nueva Mapa de caché De nuevo En este caso Bando CT Y este tiro Como veis Mira arriba Y de repente Se lo mete Es una brutalidad Porque está mirando A ver si hay Embusteado Y le mete Un flick De la hostia Increíble Este Es que es una pasada Ahora vamos Con el top 2 En este caso Son dos bajas Con la nueva animación En este Bueno se llama CSGO Player El Pues el canal De YouTube Y vamos a ver Está En zona de mirage Bando CT Y como veis Ahí Ha esperado Justo El mejor momento Que para mi Es cuando gira En horizontal Para hacer la animación Como veis Ahí la está Spameando Muchísimo Me decís Vosotros Black Cuando sale Es totalmente al azar Ha visto Oh La ha cortado Aquí pienso que la ha cortado Y se ha puesto nervioso Ha hecho la animación A medias A vosotros Cuando os gusta más El clip Cuando está girando En horizontal Cuando está girando En vertical No se ya Depende de vosotros Lo justo que tengáis Puesto número 1 Que lo pro Mapa de nuke Vamos a ver El top Este está guapo Porque hay bastante Mapas Cosa que Que agradezco La verdad Ahí Justo acaba la animación Y Este clip En cuanto a timing No ha sido mejor del mundo Pero ha metido Un muy buen One tap Ahí vemos a una persona Que está En la zona de fuera En la zona Bueno Ahora va hacia main No se esconde Y le mete El segundo One tap Este es el top Como lo he ordenado Yo Para vosotros ¿Cuál ha sido Vuestro clip favorito? Quiero que también Me lo digáis En los comentarios Así que hasta aquí Este vídeo especial Porque como sabéis Estoy haciendo Top jugadas De Reddit Y las vuestras Las he dejado De momento Hasta un futuro No muy lejano Pero quería hacer Un vídeo especial Con la Deagle Como digo Quiero que me digáis Vuestra jugada favorita Y cuando Es el mejor momento Para hacer el tiro Con la nueva animación Cuando queda Más espectacular Así que chicos De corazón Muchísimas Muchísimas Gracias por el apoyo Mil gracias Por haber enviado Estos clips Y nos vemos Mañana Con más Un saludo Y hasta la próxima